¡Gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al modo vídeo de este directo donde, sorprendentemente, y os juro que no lo hago aposta, de verdad que no lo hago aposta Pero tengo que hablar de has, ¿vale? ¿Tengo que hablar de has? Hay que hablar de has, ¿vale? Hay que hablar de has Ayer iba muy pelado de tiempo para hacerlo y no llego a tiempo para comentar la noticia, pero ¿qué? No me haces a mi canal, ¿no? Cuesta mucho, a veces estar en el momento de la noticia, a mí personalmente me cuesta bastante porque tengo otras cosas que hacer Como el trabajo y estas movidas, entonces no pude comentar en directo Pues ese huequito que nos faltaba en la parrilla, ¿vale? Hace unos días, 3, 4, 5, no recuerdo bien Os hice un vídeo comentando qué alternativas creía que podían fichar por el equipo has Evidentemente no acerté, ¿vale? ¿Cómo no acerté yo? No acertó nadie Porque la sorpresa se dio en el día de ayer con el fichaje de Kevin Magno Se nos pongo en contexto, ¿vale? Los rumores que sonaban de los medios más o menos serios o reputados Eran Giovinazzi y Hulkenberg, ¿vale? Hulkenberg empezó a sonar y Giovinazzi parecía la opción más evidente Desde el momento en el que has confirmó que Pietro Fittipaldi iba a estar solo para estos test de pretemporada Pero, esa misma mañana, en la mañana de ayer Surgió de repente, no me acuerdo de qué periodista, Chris Medland puede ser, no me acuerdo bien Surgió el, oh tía, dicen desde Dinamarca que puede volver el pana Kevin Magno, no sé, ¿vale? Yo aquí me quedé ojiplático, dije, esto no puede ser, no tiene ningún sentido Esa misma mañana, uso de fuente a este chico que es buenísimo poniendo tweets Os recomiendo seguirle porque además el tío es tan majo que recomienda mis vídeos y mis directos Yo puse esto, ¿vale? Que es un buen resumen de lo que os voy a soltar hoy en este vídeo O sea, este tweet sería un poquito el resumen Aunque aquí, pues evidentemente le busco un poquito la nota cómica, ¿no? La nota divertida Hulkenberg es de lo mejor que puedes fichar libre en F1 Giovinazzi viene de menos a más Ha competido bien contra Kimi, apenas ha tenido parón Y conoce los motores Ferrari dentro, ¿no? Ferrari y tal Ambas son buenas opciones, parajas Por eso confío en que finalmente el elegido será Kevin Magno, ¿vale? Esto, o sea, hay gente, algunos que yo os agradezco Os agradezco el animarme y el creer que esto me tiré el triple Pero el rumor ya lo había leído, ¿vale? Y la fuente me parecía fiable Entonces, puse esto ya creyendo de verdad que iban a fichar a Kevin Magno Y el resumen general es que creo que Kevin Magno Ojo, es un buen piloto Es un buen piloto Creo que a Kevin Magno se le infravaloró demasiado No por su calidad como piloto, sino por su actitud en pista y por algunas maniobras Se confundió el hecho de que fuera un piloto que va al límite del reglamento O directamente es un poco sucio, ¿vale? Con ser malo Que son cosas totalmente compatibles Quiero decir, tú puedes ser muy sucio y ser buenísimo Puedes ser muy sucio y ser malo Que suele ser lo habitual Pero puedes ser sucio y ser bueno Que es el caso de Kevin Magno ¿Vale? Kevin Magno es un piloto que en Fórmula 1 Ha demostrado bastante Ha estado seis temporadas Es un tío con experiencia Y aunque es verdad que no es uno de los pilotos más brillantes de la última década, ¿vale? Ni muchísimo menos Creo que Haas toma una decisión inteligente Inteligente y buena, ¿vale? Yo creo que Nico Hülkenberg, hablando de las opciones reales que había para este asiento Creo que Nico Hülkenberg como piloto en el tú-a-tú en la comparación A mí me parece mejor piloto que Kevin Magno, ¿vale? Lo es No lo mejor por muchísimo Pero para mí es mejor piloto Nico Hülkenberg que Kevin Magno, ¿vale? Me chupa 35 unidades de pingos Que Hülkenberg nunca se subiera al podio Eso es más anecdótico que otra cosa Para mí es mejor piloto Que Kevin Magno, por mucho que Kevin Magno consiguiera aquel podio en su primera carrera Con McLaren Mercedes en 2014 Y después Con Giovinazzi Sí que creo que perdía un poco en la comparación de los últimos tres años Que había estado activo Giovinazzi El entorno Ferrari, el tal Métese con Mick Schumacher, todo lo que queráis Creo que ahí sí perdía un poco Pero sí que creo que Kevin Magno consiguiera El mejor Kevin Magno consiguiera que hemos visto Es mejor que el mejor Giovinazzi que hemos visto en Fórmula 1 Entonces Creo que Haas, consciente de todo esto Habrá puesto los tres nombres sobre la mesa Y ha cogido la opción que menos sentido tenía No es coñar O sea, da la sensación a veces con Haas que hacen eso Que cogen opciones sensatas Las ponen sobre la mesa Las enrollan Se fuman tremendo porro Y luego eligen Y luego toman la decisión Pero en este caso sí tiene sentido Porque en un nivel similar Más o menos de pilotaje La ventaja que tiene Kevin Magno Es Aparte de conocer el equipo Y haber estado con el equipo muchos años Que Kevin Magno Entró en Haas En 2017 Son muchos años Del 17 hasta el 20 Aparte de conocer al equipo Probablemente Y aunque todavía no es oficial Se anunciará en los próximos días Traiga algún patrocinio Bajo el brazo ¿Qué patrocinio suele acompañar a Kevin Magno Jack and Jones? Jack and Jones Cuando Magnussen abandona Haas O es despedido de Haas Mejor dicho En 2020 Abandona El equipo El equipo El equipo Haas Y Jack and Jones Va un poco donde Magnussen va Porque creo que Jack and Jones Corregidme si me equivoco Es una empresa danesa O el dueño es amigo de Magnussen O es danesa ¿Vale? Entonces va con él Y claro En esta tesitura Tenemos a Kevin Magno Con unos milloncitos detrás Un millón Millón y medio 800 mil euros Lo que sea Que aporte Jack and Jones por él Nico Hülkenberg Que yo creo que Nadie aportaría nada por él No te trae un sponsor Como tal detrás Y ya son dos años Fuera de la Fórmula 1 Siendo muy buenos Son Dos años Fuera de la Fórmula 1 Y Antonio Giovinazzi Que yo creo que Ferrari No ha hecho ni el mínimo Por ayudarle a conseguir Ese asiento Es más Creo que Ferrari Lo que quiere es que Giovinazzi Se olvide de la Fórmula 1 Y se centra en el proyecto De Hipercar Para 2023 Si no me equivoco Para el WEC Todo esto Corregidme ¿Vale? Porque yo estas son categorías Que no domino Pero juraría que El proyecto de El proyecto de Del WEC De Hipercar De Ferrari Es para 2023 Y yo creo que ahí es donde Ellos quieren que esté Giovinazzi ¿Vale? Probablemente Giovinazzi Si hubiera querido ese asiento Antes que Correr Fórmula este año Y el año que viene eso Pero Ferrari Yo creo que no ha hecho Ni el mínimo Por ayudarle a conseguir Ese asiento Porque si no Creo que hubiera sido Para Giovinazzi O sea yo creo que el asiento Evidentemente Yo esto hablo Desde la manera En la que entiendo Y comprendo la Fórmula 1 No conozco a Steiner Personalmente Nada me gustaría más Pero Creo que la decisión Ha estado más entre Giovinazzi Y Y Kevin Magnussen Que Entre Hulkenberg Y Y Kevin Y Kevin Y Kevin Magnussen Pero En definitiva yo estoy contento Con esta vuelta Estoy contento por varios motivos El primero Como os decía Creo que Kevin Magnussen Es un piloto Al que se le ha infravalorado bastante No distinguiendo Entre su talento como piloto Y que fuera un poco más guarro Que un moco ¿Vale? Creo que Creo que No se ha sabido distinguir bien Pero aparte Lo positivo Del regreso De Kevin Magnussen A la escudería Lo positivo Del regreso Del piloto danés Con el equipo norteamericano Es que vamos a ver El nivel real De Mick Schumacher ¿Qué es lo que realmente Me interesa? A mí Yo tengo ganas De ver ¿Qué es Mick Schumacher? Tengo ganas De ver el nivel real De Mick Schumacher Con Mazepin El año pasado Dos rookies Subían de Formula 2 Tal Vale Es mejor que Nikita Mazepin El año pasado Yo creo que todos Estaremos de acuerdo En que Mick Schumacher Demostró ser mejor Que Nikita Mazepin Ojo También Nikita Mazepin Se quejó en algunos momentos De la temporada Que apenas pudo disfrutar De De tiempo en simulador Que tal Tuvo sus quejas Se quejaba un poco De quejas Trabajaba más en torno A Mick Schumacher Que en torno a él Pero en general Yo creo que todos podemos llegar Al acuerdo De que joder Mick Schumacher Fue bastante mejor Que Nikita Mazepin Ojo Ahora entra a su lado Un piloto Con 6 años En Formula 1 Que conoce Haas Como si fuera su casa Porque lo ha sido Durante 5 años 4 perdón Y bueno Y rápido Que Kevin Madonsen Es bueno Y rápido Vale Y ojo Que sabemos que Que a nivel de compañero De equipo Igual tampoco es lo mejor Que te puedes encontrar Vale Allá quedan Para la historia Para los anales De la historia Esa rivalidad Con Román Grosjean En las cuales No esas carreras En las que salían A ver quien lo hacía peor Entre uno y otro A ver quien lo hacía peor Entre los dos compañeros Y quien provocaba El accidente con el otro Quien tenía más culpa Entonces Ese compañerismo Kevin Madonsen Ojo eh También ha tenido estos problemas Ya con Mazepin Por ahí no es nuevo Pero realmente es positivo Creo que para Haas Incluso para Ferrari Que Kevin Madonsen vuelva Y para nosotros Como aficionados Que Kevin Madonsen vuelva a Haas Con todo lo que conoce En torno a Haas Con esos años Que tiene experiencia De la Fórmula 1 Que no tiene Nikita Mazepin Que no tiene Mick Sumaker Perdón Y veamos el nivel real De Mick Sumaker Yo a día de hoy Tengo que preparar esto Vale Dentro de poco Haré las predicciones De resultados De compañeros de equipo Y tal Yo a día de hoy Creo sinceramente Sin parecerme a Mick Sumaker Que era un mal piloto Creo que le gana Kevin Madonsen Creo que Kevin Madonsen Le gana Aunque solo sea por experiencia Pero quiero verlo Quiero verlo Vale Quiero verlo Y es verdad que Kevin Madonsen Ha estado fuera un año Es verdad que estos años Estaba corriendo Imsa Si no me equivoco Y se estaba preparando Resistencia con Peugeot Quiero recordar Aquí me pierdo un poco Pero Incluso estando un año fuera Que en principio No ha tenido contacto Con ningún simulador Ni nada Yo creo Que Mick Sumaker Va a tener un rival muy duro Y que podemos ver El año que viene Esta temporada El año que viene Dos semanas El verdadero nivel De Mick Sumaker Las primeras carreras Probablemente sean Para Mick Sumaker Porque evidentemente Madonsen Va a entrar A Haas Probablemente sin rodaje En test Porque en test No han dicho que vaya a participar En principio van a ser Para Pietro Ficipaldi Cosa que no entiendo Yo entiendo que se haya hecho Este primer día Pero luego deja Madonsen que se suba Igual cambia el criterio Porque además Madonsen está en Bahrain Pero Independientemente De si Prueba en test O no Creo que las primeras carreras Lo normal es que Mick Sumaker Sea el que tira del carro Pero en cuanto Kevin Pille confianza con el coche Y se acostumbre Creo que vamos a ver Un rival Muy duro Para el piloto alemán Y yo tengo ganas Porque quiero ver a Mick Sumaker A prueba Y creo que Kevin Magnussen Es una buena prueba Es una buena prueba de fuego Para también Ferrari Por ejemplo Tanto que quiere subir A Mick Sumaker Y probarle algún día En Ferrari Que le vean Al lado de alguien Con experiencia En Fórmula 1 No es un piloto top No es uno de los mejores De la década Como decía antes Pero es un buen piloto Es bastante rápido Y Y bastante polépico También No lo vamos a No lo vamos a negar Un poquito ¿Vale? Pero Que va a ser un rival Digno Y va a ser un rival Interesante para Mick Sumaker No me cabe Ninguna Ninguna duda Así que nada Yo estoy contento Con la vuelta de Kevin Magnussen A la A la Fórmula 1 Estoy contento con Con este anuncio No era mi Mi opción favorita Yo hubiera preferido Probablemente Giovinazzi O incluso Hulkenberg La verdad Pero estoy contento Con la opción De De Kevin Magnussen Aunque ya saben ustedes Que desde el binomio Magnussen-Grojan Yo era un poquito más Team Grojan Lo que pasa es que Grojan Está en el indicar Con Andretti Con un equipo Que puede ganar ¿Vale? Y obviamente No va a cambiarlo Por Fórmula 1 Que por cierto Es curioso Porque creo Que Kevin Magnussen Hace un mes y medio Algo así Han salido declaraciones En las que comentaba Que él no volvería A la Fórmula 1 Salvo que no tuviera Un coche ganador Bueno Como mucho Vas a ganar Alguna mini pole Kevin Con Huff Como mucho vas a ganar Uy mini pole Alguna mini mini pole Pero bueno Que ya está La actitud es esa En fin Esta es mi opinión ¿Vale? Sobre Sobre El último piloto Que cierra la parrilla De esta temporada 2000 2022 Kevin Magnussen En el equipo Huff Ya es oficial Contrato multianual ¿Vale? Que eso significa Corre este año Si lo haces bien Te renovamos para el que viene ¿Vale? El multianual Es una manera bonita De decir Tienes contacto este año Luego ya veremos Y Eh Nada Que tengo ganas Tengo ganas De esta temporada O sea Un regreso De Kevin Magnussen Es algo Que no sabía Que necesitaba Pero una vez Me ha pasado Joder Es que me ha hecho Hasta más feliz Así que nada Muchísimas gracias a todos Por asistir a este Modo vídeo en el directo Nos quedamos por aquí Un ratito en Twitch Eh Después Los del vídeo Pues dejad comentarios Decidme que opináis De De Kevin Magnussen Como piloto Si os gusta este fichaje Si creéis que va A ser una buena prueba Para Mick Sumager En Haas Para Ferrari Para que lo estudie Y Y nada más Seguiremos hablando De test Y la porra Fonsumulera Se viene pronto ¿Vale? Ya os voy avisando Las predicciones Y la porra Fonsumulera ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!